José Julián Villafranca José Julián Villafranca, el mismo que viste y calza tan pronto está de zapatos como también de alpargazo. Talalaila, talalaila. Las mujeres de hoy en día dicen que no te enamoran. Dicen que no te enamoran. Las mujeres de hoy en día dicen que no te enamoran. Pero le meten el ojo al que toca la tambora. Al que toca la tambora. Las mujeres de hoy en día dicen que no te enamoran. Se enamoran, pero le meten el ojo. Sí, caramba, al que toca la tambora. Pero le meten el ojo al que toca la tambora. Bueno, cuando era muchacho era más joven que ahorita y componía mejor que ahorita. Porque yo compuse por primera vez en mi vida artificios sobre las torres del viento. Que era una cosa que habla de la mitología. Que son cosas que no son legales. Y ahí está. Tú puedes buscar en el índice que ahí aparece. Aquel autor soberano de mi verdadero Dios hizo formar con su voz lo que nosotros consumamos. Quisiera que un buen cristiano con su pluma y su talento, que sea de entendimiento y tenga razón y juicio, que fabrique un artificio sobre las torres del viento. El viento tiene torres. Esas son las cosas que... Esas son las cosas que... ¿Y qué edad tenés mejor cuando escribiste? Tenía 18 años. ¿Y de dónde te nació escribiste? ¿Por qué? De a ti que yo... Es que yo escribía porque a mí me nacía eso de escribir. Yo nací para ser escritor. Bueno, aquí tenemos la décima. Nunca desprecias el hombre que éste ame con pasión porque en él es el deber hacer tu declaración. Hacer lo que Dios ordena es cumplir con su opinión ya que Cupido ha lanzado flechas en su corazón. Quiereme a mí, por favor. Que me muero por tu amor. Quiereme a mí. La décima significa composición de don Vicente Espinel. Esas son músicas que son músicas tradicionales que quiere decir músicas antañas. Antañas que muchas veces no se sabe ni quién es el autor. Si no tiene que ponerse anónimo, pues. Como el galerón. Pero la letra del galerón es la misma letra con la que se puede cantar las bulías, con la misma letra con la que se puede cantar el punto. Con todas esas cosas. Porque eso lo compuso un hombre en España. Porque eso no se llamaba galerón, sino galeón. Era el nombre propio de eso. Era el propio nombre. Porque cuando iban los barcos cargados con tesoros de aquí de América para España y no eran acertados por piraterías en alta mar, es decir, que llegaba Inexo, ahí se le hacían un pistón. Y se encargaba de componer la música para esa dieta. Don Vicente Espinel. Más cerca de las montañas del Turimiquire, en un valle lleno de caña de azúcar, sembrado de caña de azúcar, conocido como el Valle de Cumanacoa, se dio el mismo fenómeno de la herencia indígena, porque era un pueblo habitado por indígenas llamados Cuaca. Y de allá de los Cuacas, bueno, siguieron las costumbres. Hay un personaje que algo tiene de Cuaca, pero mucho tiene de español, que se llama José Julián Villafranca. Villafranca tiene otro apellido además. Montitruque, porque ahí llegaron unos franceses y bueno, se mezclaron con la gente del Valle de Cumanacoa. Y él ha sido uno de los grandes difusores de la música tradicional de esa región. Por el frijol nace el nombre de Cumaná y por el frijol nace el nombre de Cumanacoa. Porque los indios no decían frijol, ahora que nosotros hablamos de frijol, ellos decían Omaná. Y entonces por esa palabra de Omaná sale el nombre de Cumaná. Y allá era fácil sembrar o porque es arenoso, desertoso, está cuando se sembraba. Y en Cumanacoa tiene tres letras más. Tres letras más, Coa, Cumaná, Coa. ¿Por qué? Porque allá las tierras son barrosas, más duras que las de Cumaná. A veces cortaba una madera, se le hacía una puya y eso lo llamaba uno Coa. Son las tres letras más que tiene mi pueblo. Por eso es que es más grande en letras que Cumaná. Buenas de mi rellito, te he escrito. Armando, ¿cómo estás Armando? Y aquí estoy yo flaco pero con manteca. Bueno, esta es mi casa, está a la orden de ustedes. Este es mi rancho aquí. Porque me gusta la agricultura y que jamás la hay traicionado. Siempre estoy con ellas, tiembro mis chacos, ves todas estas cosas aquí. Ve cómo se ven. Aquí hay tambor, hay coco, hay chaco, hay lechosa, aquí hay naranja, aquí hay de todas clases de frutas, mandarina, de todo. Yo siempre acostumbro a limpiar mis matas aquí. Cuando las estoy haciándolas, por ejemplo, yo estas hojas que están malas, yo le corto las hojas así y las voy limpiando en esta forma. Lo he hecho yo todas esas cosas así. Pero yo tengo mi hacienda, tenía mi hacienda porque después que murió mi esposa yo la regalé. Se lo regalé a mis hijos. Un terreno que tenía se lo regalé a un criado, un gallinero. Ahí cosechaba de todo. Hay chaco, cambure, yuca, de todo cosechaba. Porque era elegante. Pero aquí no. Aquí es para distraerme nada más. Para meter tiempo. Y no te fíes mucho de arriba, porque lo que cae de arriba no son colchas de ajo. Esa madre se llama coco y te puede caer. Se está goteando. Porque, Dios, que te apagaste. El mismo cálter ni en el suelo. ¿Tú sabes lo que lleva un quinazo de ahí para acá? Ese es como un abuelo de béisbol, chico, que viene para abajo a todos los días. En sus fiestas patronadas. Ya se está venciendo. Esto le sirve como de alimento a la mata. Porque una vez que ya se descompone, le sirve de abono. es bueno para la mata. El cielo Manzanares es este. Este pasa por Cumaná. Este baja del Turumiquir. Este río baja del Turumiquir. Pero este vagabundo es dañino. Este ahoga gente que da miedo. Ese es un astro para matar gente. Así como está ahí, uno va pasando y le estremece el tuitico. Así poquito como está. Este es el río más poético que tiene el Estado Sur. Aquí es donde se inspiran todos los compositores. Casi todos los compositores que se ponen en el Estado Sur, que viven en el Estado Sur, siempre tienen al río Manzanares de por medio en la mente para componerle poesía. Es este gran río. Yo pinte a Querusalén y pinte el templo de Roma. Y pinte el templo de Roma. Pinte cinco mil personas. Yo lo veo así, de esta manera. Que yo debo hacer las cosas para tratar de deleitar a un personal, a un público, a una persona. Porque llevar un deleite al oído de él es muy importante. Y hacerme grande en ese sentido que yo te voy a complacer, que te voy a divertir. Así considero la cultura. Llevar la cultura. Le voy a encontrar otro chiste más. Se trata de dos amigos que se querían mucho. Y se encontraron. Y yo, amigo mío, ¿cómo estás tú? Y yo, un poco molesto, mano. Y yo, ¿por qué? Con la esposa mía. Ah, tienes un mes que te casas y vas a ser bravo con la esposa tuya. Y yo, sí, claro. Tengo que estar con ella, bravo. Porque cuando estoy hablando, y mi hijo, la suegra se mete de por medio. Ahí mismo estoy hablando y la suegra entró metía, hermano. Y yo, ay, hermano, así es la mía. Y la entera agarré por un brazo y me la llevé así para zumbarla por un voladero, pero me aguanté. Y digo, este, ¿y por qué no la votaste para allá por el voladero? Y yo, porque abajo vi un letrero que decía prohibido votar basura. Es un ser abierto. Es una persona que siempre está con nosotros, siempre dedica sus canciones, a sentir del pueblo montesino. Es quien rescata nuestra tradición cuando vemos una fargata, cuando vemos un sombrero de cogollo, cuando escuchamos un moroco. Ahí está José Julián. Ahí está, en nuestro sentir. Él nos representa y con orgullo. Donde vayan, ahí estamos nosotros. Todos y cada uno del pueblo montesino, de las personas que habitamos aquí, estamos en José Julián. Nadie es mejor que él para representarnos. Sus canciones las compone de su vivencia, de todo nos dice un chiste. Y está siempre ese personaje jocoso que nos transmite ese rescate de la cultura, que no debemos perder los pueblerinos, la auténtica realidad de nosotros. El recorrer de rutina en todo el distrito, monstruo. Cuando toca el quinteto se despeja el origen. Manacoa y Arenan, Aricagua y San Lorenzo, San Fernando y Cogollar son los pueblos más contentos. San Salvador, Cumbria y San Matirnar y su gente hospitalaria de un ejemplo singular y que punjante, señores, ese incertorio está patrocinado. Vamos a ir a su maricagua. ¿Ok? El reportor de rutina en todo el distrito monte y cuando toca el quinteto se despeja el horizonte. El reportor de rutina en todo el distrito monte y cuando toca el quinteto se despeja el horizonte. Cumbria y Arenan, Aricagua y San Lorenzo. San Fernando y Cogollar son los pueblos más contentos. Cumbria y Arenan, Aricagua y San Lorenzo. Bueno, aquí fue que usted nació, ¿no? Aquí en la casa vieja. Yo nací en ese vacillito ahí. Ah, allá abajo, la otra casa ya. Aquí naciste tú y aquí nació Magalio. Sí. Aquí nacieron ustedes dos. Oye, tan bueno aquellos tiempos, nosotros, que después de que comíamos a las 5 de la tarde. Ah, conversaciones que uno ponía, esas intrusiones. Sí, no, y entonces reventamos nosotros con esos joropazos aquí. Sí. Aquí fue donde nosotros nos iniciamos con la música. Aquí. Aquí lo enseñé yo a él a tocar los primeros motos de cuatro. Aquí, entonces, después de que nosotros comíamos, nosotros siempre comíamos a las 3 de la tarde, a las 4. ¿Cómo se acaban los tiempos, bendito Dios? Se acaban los cuatro. Se acaban los cuatro, se ponían a tocar, el tambor era un tobo, las maracas, y entonces, entonces, todas las familias nos podían, nos podían a, a, mientras estábamos tocando, nosotros estábamos bailando, y a contar chistes y esas cosas. Bueno, y cuando nosotros vivíamos aquí, en la casita vieja aquí, este, escuchábamos de noche nosotros las ánimas del purgatorio cuando pasábamos por aquí. Víate, víate tú, que una vez, Juliana se levantaba de madrugada, y como yo dormía con Juliana, la hermana mía, la que vive en el río del medio, un día, ve, estaba ella moliendo, en la máquina, el molino, y hacer un encañizo que había aquí, y yo estoy con ella sentada arriba del fogón, y cuando apercato, mi hijo, mira, me sacaron una mano, porque yo parecía un yeso blanquita, así, y yo decía, Juliana, esa mujer, yo como una bolera, buscando a quien era que le sacó la mano, porque creía que era un hombre que estaba echándole broma, asustándolo, para que no se levantara de madrugada, porque usted sabe que nosotros madrugamos, bueno, y sucedió esa cuestión ahí, y yo como gritaba, yo a esa hora de la madrugada, levanto papá, y todo esto corriendo, y yo abrazado de juliana, porque la mano me asustó, una mano como un yeso, aquello, y yo a esa tierra blanco, se ha parado muy temprano, son cosas muy peligrosas que suceden aquí, por eso que ya, esta es hora, de que ya uno, ya son más o menos, ¿cómo que hora más o menos? como las 4 y media, 4 y 35 minutos, sí, sí, son las 4 y 35 minutos, y de la tarde, y ya hasta una hora ya, muy pesada para estar aquí, sí, ya hasta una hora ya, mejor, mejor que vamos a despregar el campamento, vos nos pongas hasta más adelante, ya hasta una hora aquí, muy peligroso hermano, aquí se le muere hasta de vía visiones, pues espanto, tú sabes lo que nos van a correr, para que yo no puedo correr, mira ya las piernas a mí, no me dan, para estar metido por aquí, por favor, porque viejo es viejo, aunque se afeite, ese es el problema, aquí viene un carro, un avión, sigue, sigue caminando, no, 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 vamos a parar, no, no, si una persona es grande, se hace grande tocando, hay otros que no son grandes, y comienzan a tirar, y por intriga, intrigarse con él, por eso, solamente porque sabe más, y ahí está lo que pasa, y te digo francamente, y a lo que yo he hecho en esta vida, yo le doy gracias al señor, a mi Dios, a ese Dios grande, el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, de Abraham y de Jacob, porque serán los que me han ayudado, ¿cómo está el padre? está ahí, por la trinchera, ahorita, no es que estaba muy enfermo, ya está mejor, lo que dirás a él, ¿qué fue lo que le, le dio dengue, 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 al padre le dio dengue, ¿qué le parece? ¿por qué se consiguió esa dengue, a dónde lo consiguió él? bueno, le dio de repente, a mí, en alguna parte, tiene que estar, que le pegó, yo creo que hay que descubrir, para entonces la sanidad, se preste al servicio, ¿a dónde lo agarró? ¿cómo lo agarró? ¿de qué provincia? los dejo pues, me le da saludo, le dice que yo estoy, en el recinto sagrado, cada pueblo, tiene que tener su fe, y eso es una de las cosas, que lo identifican a mí, por ejemplo, en mi pueblo, es San Bartasar de los Reyes, ahí está en el bolso, ese es un diploma, que está ahí, el bolso aquel, ese es un diploma, que está ahí, que me lo dio, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por eso es que la cultura, está vinculada, en el que hay, sí, pero tú me hiciste una pregunta, me lo hiciste, me lo vincula con la terra, aquí dice, para mí, en las festividades, patronal, en honor a San Bartasar, homenaje al patrimonio cultural, José Julián Villente, José Julián Villafranco, parroquia San Bartasar, Pumanacoa, Estado Sur, Venezuela, enero 2007, ese fue un homenaje, que la fiesta la hicieron, homenaje de estudio, se trata con el santo, en la carro, con eso. Bueno, estoy porque me nombraron, a mí me nombró, el ejecutivo del Estado Sucre, a mí me nombró, premio nacional de cultura, el ejecutivo nacional de Venezuela, y a mí me nombró, representante de Venezuela, el consejo nacional de la cultura liconaje. El teatro campesino de Pumanacoa, estaba integrado, en gran parte, por gente que no sabía leer y escribir, y José Julián, escribía todos los textos del teatro, y los leía, y ellos se los aprendían de memoria, para poder hacer las representaciones. Cuando él dice que es internacionalista, es verdad, porque a mí me tocó viajar con él a Puerto Rico, hace aproximadamente 25 años, en el 82, a ver, sí, más o menos, con unos cantadores margariteños, era un encuentro de décima. El único que hace yo. El único que queda de retúe, porque se han muerto algunos, ¿no? Y de Puerto Rico, no lo querían dejar venir, porque ellos no tienen, los puertorriqueños, esta figura, con esa presencia, que de alguna manera, les hace recordar la memoria, del hombre campesino. Pero lo más asombroso, José Julián, cuando yo lo veo de repente, que está por los puertorriqueños, tocando punto. Estando yo en el Caribe, con mi estilo cotorriado, todos quedaban plasmados, oyendo el canto imposible, porque así es que se describe, el cantar cuando es forzoso. Y me decían cariñosos, con suplicas de cariño, y hasta me decían los niños, quédate aquí con nosotros. Le voy a contar un chiste, antes de entrar en esto. Se trata de que, un criado mío, se agarró con la esposa, ahí en la casa. ¿Y qué sucedió? Él, quiso levantar la esposa, y pegarla contra el suelo, para reventarla. Pero la esposa, le fue sonza, tenía una fuerza buena, la aguantó así, Y fue aguantando por la correa, y él la levantó, y entonces, ¿qué pasó? Cuando salió caminando, salió caminando, así. En el pueblo de Puerto Rico, gente de buenos principios, quédate aquí con nosotros. Él no lo ha dicho, pero él es patrimonio viviente, en Sucre, patrimonio viviente, en el catálogo, en el Instituto del Patrimonio Cultural, y en un momento, cuando existía el CONAC, le otorgaron el premio, al Quinteto Montes, y por supuesto a él, el Premio Nacional de Cultura Popular, Aquiles Nazo. Esto lo pintó una niña de 13 años, en el Yucté, en Cumaná, en el Yucté, llamada Carelli, y me lo donó como regalo. Eso fue cuando yo escribí, el libro, Cumaná, Coloso de Belleza. Es pintura tuya, tú mismo la hiciste. Esto es solamente, solamente esto. Oye, esto de acá, de acá, todo. Oye, tú ves, así que la persona se hace magistral. Tú estás pintando ahorita, sabes yo, si más tarde tú te puedes ganar, hasta Miguel Ángel Bonadotti, ves, que era un gran pintor, que fue el que pintó la cistina en Roma. Bueno, entonces, diría a tu maestro que te ayude a la pintura, para ver qué sale de tu cerebro en esto. Es importante. Aquí se necesita pintora, aquí se necesita escritora, aquí se necesita de todo en Venezuela. Y ustedes son el futuro del país, tienen que hacerlo. Pong, tenga cuidado con eso. Amor en mi corazón, se despertó con pasión, en mi respectivo hogar, suave vino a formar, en mi tierra tropical, la mujer en cuestión. El nombre de la escuela se llama José Julián Villafranca, escuela de cultura popular aquí, donde yo enseño a los muchachos, al tocar instrumentos musicales, cuatro, guitarra, bandolina, maraca, tambor, y yo voy viendo los talentos que les gustan cantos, y cada quien yo le voy asignando su renglón. Entonces, hasta ahorita, y en la escuela de San Salvador, donde yo trabajo, en la escuela de Tinenal de Figuera, estoy haciendo un trabajo cultural ahí, enseñando a los muchachos a tocar, enseñándolos también a cantar, que hoy dieron su demostración, pues, de lo que han aprendido. Estoy rescatando la cultura aquí, que estaba perdida. Porque estoy flaco, pero con manteca. ¿Yo qué fue? Mi trigueño, ¿cómo está? Y él inmediatamente me dice, aquí estoy, flaco, pero con manteca. Eso le ha causado tanta emoción y tanta cuestión a mi hijo, que él dice que él quiere aprender mucho de José Julián, que él quiere cantar jodó, porque él quiere ser como José Julián. patolín y guitarra, cuatro, maracay y chancón. Si le toca el quinceto, aferrado en lo mejor, con patolín y guitarra, cuatro, maracay y chancón. Si quiere bailar, pase usted que esté en su casa y mueva bien la cadera, que eso es lo que a mí me encanta. Si quiere bailar, pase usted que esté en su casa y mueva bien la cadera, que eso es lo que a mí me encanta. Si quiere bailar, pase usted que esté en su casa y mueva bien la cadera, que eso es lo que a mí me encanta. Cuando nosotros no fuéramos que nadie se ponga luz, es porque temprima negra no resucite el minuto. Cuando nosotros no fuéramos que nadie se ponga luz, es porque temprima negra no resucite el minuto. Si venga y quiera bailar, hazme que te oscura y muévame las caderas. Es esa persona de quien no quisiéramos que nunca muera y sabemos que es así, que aun cuando se vaya físicamente va a estar entre nosotros. Porque es el trigueño, es nuestro trigueño. Me voy a comprar un puñal de punta, pilada y fuerte para matar a la muerte cuando me venga a buscar. Cuando nosotros no fuéramos que nadie se ponga luz, es porque temprima negra no resucite el minuto. Cuando nosotros no fuéramos que nadie se ponga luz, es porque temprima negra no resucite el minuto. Si venga y quiera bailar, hazme que te quede en su casa y mueva bien las caderas. Esa es lo que a mí me encanta. Si venga y quiera bailar, hazme que te quede en su casa y mueva bien las caderas. Si venga y quiera bailar, hazme que te quede en su casa y mueva bien las caderas.